Buenas, en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros a hacer un reflejo. A partir de una imagen o una letra, podemos hacer el reflejo de un logo para que quede, por ejemplo, más profesional. El reflejo de lo que vamos a hacer ya está a vuestra elección, si es una imagen o de lo que queráis. Yo ahora mismo lo voy a hacer con un texto, que va a ser clip flip, por ejemplo. Una vez lo tengamos, como podéis ver está en una capa distinta, vamos a capas y la elegimos. Lo que tenemos que hacer es rasterizarla, porque si no, no nos dejará copiarla. Una vez hecho, la copiaremos, seleccionamos el área, la copiamos, la pegamos y como veis está en otra capa. Arrastramos aquí, vamos a la pestaña edición y transformar, 180 grados. Ahora repetimos, pero le damos a volteo horizontal. Y como veis, ahí lo tenemos alineado. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es ir a la capa 1, que es el reflejo, bajarla y le aplicaremos una máscara, que es esta icono. Una vez hecho, elegiremos el degradado, aquí, y se lo aplicaremos. Como está en una máscara, solo le afectará a la letra invertida, que es el reflejo, y el resultado es el que veis. Se puede aplicar como queráis. Más, menos, eso ya está vuestra lección, ¿vale? Un saludo. Al final. Un saludo. No. No. Gracias por ver el video.